¿Qué es la reputación corporativa? La reputación corporativa es sinónimo de valor de marca, que se refleja en las actitudes que los stakeholders tienen para con la organización y que deviene en su valor económico y bursátil, en la medida en que la reputación genera confianza, que se traduce en rentabilidad. Sin embargo, la reputación no es sólo una cuestión de percepciones que afecta el valor económico y bursátil de una organización, sino que es también un activo emocional, teniendo impacto en los vínculos subjetivos que se establecen entre los consumidores y la marca. Así, la reputación incide en la decisión de compra, en la fidelidad estable de vínculo, en los sentimientos que la marca representa dentro de una cultura, los deseos, metas personales, sueños, y en definitiva, en el poder de enamorar, emocionar y atraer al consumidor hacia la marca, incorporándose sentimientos de protección a la marca, hasta dogmáticos, frente a pequeños fallos de sus productos y servicios. Kevin Roberts se refiere a este vínculo de reputación sentimental como las famosas Love Marks, explicando que la conexión entre audiencia y una marca va más allá de la razón, exponiendo que los productos como mercancías no requieren de amor ni de respeto y que las modas atraen el vínculo sentimental, pero sin respeto, pues este vínculo es sólo un capricho pasajero, mientras que las marcas atraen el respeto, incluso el respeto duradero, pero sin amor. Sin embargo, las Love Marks exigen tanto respeto como vínculo emocional duradero, lográndose esto a través del trinomio del misterio, la sensualidad y la intimidad. El misterio se conforma de grandes historias, pasado, presente y futuro, narrativas, leyendas, mitos, íconos e inspiración. La sensualidad se obtiene a través de sentidos, tacto, vista, gusto, olfato, y la intimidad de empatía y pasión. Pongamos en nuestra mente, por ejemplo, la batalla del iPhone, que tiene justamente estos tres elementos. En definitiva, diversas investigaciones empíricas, como la de Brown y Perry, Flanagan, Feitosa, García, etc., han demostrado que la reputación es un elemento que afecta a los resultados económicos de las organizaciones, su valor de mercado y sus prospectivas bursátiles, en la medida que su comportamiento ha creado vínculos sentimentales con sus stakeholders y la confianza y credibilidad por parte de las audiencias, en especial los públicos financieros, como accionistas, inversionistas, la banca, entre otros. En esta línea, muchos expertos consideran que la reputación es el activo intangible de mayor valor de la organización, pues reduce la incertidumbre que podrían tener los stakeholders sobre el desempeño futuro de la organización, fortalece sus ventajas competitivas y contribuye a la creación de valor paralelo a los productos y servicios. Pero más allá de la influencia de la reputación en el valor económico y sentimental de una marca, una buena reputación también incide en la captación de un mejor capital humano, pues este posicionamiento hace que la competencia de atracción del talento vaya más allá de la dependencia de la oferta salarial. De hecho, está demostrado que la reputación de una organización es un factor de decisión de cambio de empleo, sobre todo en niveles organizacionales medios y altos, pues la expectativa de crecimiento personal y profesional suele ser mayor, así como la seguridad y estabilidad del empleo. Asimismo, una reputación positiva también puede facilitar procesos de acceso a otros sectores y mercados, en el entendido que ya se cuenta con un soporte de expectativas y experiencias que se pueden trasladar a nuevas propuestas y ámbitos de negocio.